Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de EMK Mobile Y en el día de hoy tenemos una batalla 200, una batalla bastante fría le podemos llamar Y es que estamos en la batalla 200 de la torre Lin Kuei, versión remasterizada Esta torre que la pidió la comunidad, pero nos trajeron la versión mala Nosotros queríamos la original, la OG, que tiene la brutalidad de Sub-Zero como recompensa Pero bueno, al final nos dieron esta versión nueva, que realmente es la de 2021 Solo que le cambiaron un poco la recompensa Para mi opinión es una torre bastante fácil, no tuve ningún problema con otras batallas Las hice todo en automático Diría que es una de las torres más fáciles que hay en el juego actualmente Pero bueno, veremos que tan difícil es esta batalla 200, aunque también se ve bastante fácil Porque no tiene ningún modificador raro Solo tiene los 3 típicos que tienen todas las batallas 200 Y los jefes tenemos a Sub-Zero Gran Maestro, que revive dos veces por su pasiva Y la otra por la pieza épica Tenemos a Noobsebot MK11, que es el más fácil de los 3 porque le falta un equipamiento Y no tiene la gran cosa Y como último Sub-Zero MK11, que también revive una vez y puede ser un jefe bastante problemático Y de recompensas como mencioné antes, fueron un poco cambiadas Tenemos a Sub-Zero Círculo de Sombras Tenemos también a Sub-Zero Frío y al Sub-Zero MK11 Que si me llega a tocar, de hecho lo subiría a Fusión X Así que estaría muy bien de que me toque un Sub-Zero MK11 para tenerlo al máximo ya Y bueno, lo que agregaron es que nos puede seguir ahora un diamante aleatorio Supongo que hasta Scorpion MK1, creería yo Y mi equipo para esta batalla es de hecho el mismo equipo que los jefes Tenemos a Sub-Zero Gran Maestro, que lo acabo de ascender para que haga un poco más de año Y se vea más fachero visualmente, la verdad Tenemos a Minuxa Vota MK11, que le puse bastante equipamiento para compensar que está a Fusión V Y tenemos a mi Sub-Zero MK11, que está bastante potente Que mi recomendación para esta batalla es que lleven un personaje con un Brutality Puede ser cualquiera, pero es para que no estén reviviendo a cada rato los jefes En mi caso, usa Sub-Zero porque aparte de su Brutality lo beneficia en esta torre Pero de más que nada, para que no reviva, es el Sub-Zero que revive dos veces Y el Sub-Zero MK11, que también tiene la pizza, que lo revive Bueno, también de paso les enseño el árbol de talentos que estoy usando para esta batalla Recuerden que la marca de la muerte fue nerfeada y no funciona con la espaciada de los personajes Como con Sub-Zero Gran Maestro, por eso es recomendable llevar un Brutality Pero bueno, ahora sí, comencemos con esta final de la torre Lin Kuei Bueno, comenzamos con el primer intento, mi Sub-Zero contra el Sub-Zero de enemigo Obviamente gano yo porque tengo un equipamiento que lo congela al iniciar la partida Sacamos a Sanus, algo que también está congelado, así que mucho creo que no vamos a poder hacer De hecho me puede matar ahora Ok, de milagro no me soltó una especie de ataque 1 Pero en mi caso yo sí que te lo voy a soltar Y perfecto si lo come Le aplicamos de paso la marca de la muerte Que con la marca creo que le hacemos un 15% más de daño Ojo que metí al clon que esto me puede matar Y me salvé, cambiamos a Sub-Zero MK11 y Nuseo de ataque a su pasiva Cuidado que viene el Nuseo de enemigo Pero lo que no sabe es que le voy a soltar un segundo ataque Que lo voy a dejar mirando pajaritos Como este letal que le acabo de pegar Perfecto y ahora hacemos el Crashing Blow alcanzando el 90% en el ataque especial Que lo deja sin poder y aturdido Ahora con mi Sub-Zero Gran Maestro vamos a hacer lo que se le llama un poco de spam del primer ataque Que este Sub-Zero es bastante bueno por esto mismo Puede spamear mucho el primer ataque y le sacamos bastante vida al enemigo Y ahora antes de que se vaya le lanzamos un segundo ataque especial Y se va a comer un clon de hielo que debería sacar bastante vida Bueno, 70k no está nada mal Cambiamos a Noob Saibot y sacamos nuestro primer amigo sombra para que este se coma cualquier tipo de ataque Como por ejemplo este ataque que saca como medio millón de daño Ah bueno, no sabía que el equipamiento funcionaba con la sombra de Noob Saibot Bueno, 2x1 supongo Nos mata la sombra Cambiamos al Sub-Zero Gran Maestro Ok, estoy muerto me parece Pero tranquilos que tengo mi clon de hielo que me va a salvar Aparezco de vuelta y le lanzamos un primer ataque para alejarlo de mi Retirar al Sub-Zero MK11 y que se encargue de todo Bueno, me revientan un poco Brutality y decime que le hago un letal No es letal Bueno, le hacemos un segundo ataque y esto seguro que le va a doler ¿Se le podrá hacer Brutality a la sombra de Noob Saibot? Vamos a averiguarlo Bueno, si se puede, sería tan bueno que también matase al Noob Saibot original Pero no, si es vivo el hijo de su madre Bueno y para terminar, un regalo de mi parte Bueno, para hacer el primer intento no está nada mal Segundo intento vamos a intentar matar al Noob Saibot MK11 Que es el que menos vida tiene O bueno, si este Sub-Zero tiene ganas de morir También lo podemos intentar matar con la Brutality de Sub-Zero MK11 Bueno, este elemento se acaba de repetir lo mismo que el primer intento Spawneamos una sombra para que tanquee todo el daño Vamos a intentar hacerle el Crashing Blood de la sombra Ahí estamos, no sé qué defectos aplica Aplica sangrado pero los jefes son inmunes Así que de poco me sirve Pero otro no viene mal Ameja, Ameja Ok, tampoco es tan poderoso Y por hacerme gracioso me acaban de matar Ok, perfecto No pasa nada, revío entre el hielo Mi Sub-Zero MK11 que es el más poderoso del equipo Se encargará de este Noob Saibot Espero aplicarle trampa ahora o matarlo antes de que se vaya Perfecto, tiene trampa y acá no se va a ir hasta que lo mate básicamente Ok, con esto ya está el rango de Brutality Así que solo hay que tener suerte de que Sub-Zero MK11 le dé ganas de hacer el Brutality Bueno, entiendo número uno, no pasa nada Que no me falle el Rambo y bloqueos ahora Bueno, se cubrió de absolutamente todo Ok, ahora es la única chance de Sub-Zero No me falles ahora Me cago en la... No, el Reve no sabe Lo tanto era pedir de que hagas el Brutality Y se lo llevas haciendo toda la partida Y cuando lo tenés que hacer, no lo querés hacer Bueno, tomar por culo Noob Saibot es verdad que este no revivía mucho Bueno, mi Sub-Zero Gran Maestro se va para el cielo No hay mucho que pueda hacer Pero antes de que saco el timbo, un último ataque especial Y bueno, esa patada también de regalo Ok, solo quedan dos GF Sub-Zero justamente los dos que reviven Así que habrá que hacerles un Brutality a cada uno Para que no me tomen muchos intentos innecesarios Vamos a crear la primera sombra Bueno, duró bastante por suerte Igual reí, así que no pasa nada Bueno, el peor reí porque se volvió a morir de nuevo Y Minopsau también parece que morirá Pero tiene una vida extra Bueno, ahora sí creo que la cagué Así que hay que hacer una retirada estratégica Con Sub-Zero Mega 11 Lo congelamos justo a tiempo Perfecto, que se vaya el congelamiento rápido Ok, perfecto Ahora creo que podemos matar a uno en este intento Deslizamiento por acá Y con suerte si le hace un crítico Lo llevamos a rango de Brutality Bueno, casi pero no pasó nada Bien, le pegamos un poco Uy, se quedó nada de llegar Y justo le hago el combo de Brutality Por favor, hacelo pero cuando esté en rango Ojito que no me mate este Sub-Zero Porque si no se complican las cosas Bueno, a ver para cuando le rompemos el bloqueo de este Sub-Zero Brutality Y como no, no la quiero hacer ahora Segunda oportunidad Pero hijo de put Ok, ahora sí tiene que ser Perfecto Brutality al Jefe Sub-Zero que era maestro Ahora solo queda el Jefe Mega 11 Que es el más complicado Pero ya tenemos la victoria a solo un paso nuestro Ok, si me mata mi Sub-Zero Mega 11 en este intento No vamos a poder matarlo Sigo vivo Todavía hay chance Segundo ataque Se le da un letal ahí Y estamos joya Bueno, casi Todavía se puede muchachos Y no, ya valió todo ver Último ataque Hijo de put Bueno, ahora solo queda el pobrecito de Sub-Zero Mega 11 Murieron todos sus hermanos Así que vamos a ponerle fin a esto Ok, solamente necesito que tenga menos del 25% de la vida Es una tarea bastante fácil Esperemos que así sea Ok, cuidado porque si me mata a este Sub-Zero sería un gran fracaso Con esto debería bastar Ok, todavía no Pero vamos a jugar seguro Ok, se me congeló el juego Literalmente Ok, se me congeló el juego Y se me cerró Yo creo que tener muchos Sub-Zero en una misma partida Hizo que se me congelase el juego Literalmente Pero bueno, ahora sí Vamos a terminar con esto Esto debería llegar justo Perfecto Llegó el momento Ok, empezamos mal No pasó nada Tengo un juego Así que si me das un letal No pasaría nada En teoría Por Dios ¿Dónde quedó mi remolqueo? ¿Dónde está mi rompe? ¿Lo quedó? No me lo puedo creer No, 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 no Bueno Dos intentos Pero a la basura La puta madre Bueno, ahora sí Yo diría que estuvo bueno Ya dejémonos de tantas mamadas Como diría un mexicano Hacerle brutality ya Ok, no pasa nada Nos quedan intentos todavía Bueno, no pasa nada Queda tiempo todavía Bueno, ya basta de fallarlo La puta madre No es que antes Lo voy a matar sin querer Y lo maté Y no me jodas Bueno, al menos no revivé Con tanta vida No me jodas 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 Por Dios Bueno, según yo La marca de la muerte Debería funcionar Con este sub-zero Quizás sí Quizás no Pero vamos a intentar Ok, ya lo tenemos Unos golpes más No me jodas Ok, grave error Y cagaste Bueno, batalla 200 De la torre Lin Kuei Remasterizada 2024 Completada Estuvo un poco complicada Pero bueno Imité al equipo De esta batalla Teniendo claramente Personajes más débiles Pero estuvo divertido La verdad Que eso es lo que importa Y más importante Es ver ahora La tremenda recompensa Que me van a dar Espero que sea ese último Sub-zero MK11 Que me falta Para llevarlo a fusión X O un Scorpion MK1 Un Scorpion MK11 No sé Espero que sea Un diamante bueno Díganme en los comentarios Si pasaron esta batalla Que diamante le salió A mí en este caso Me va a seguir Un tremendo Una Medina Voraz Muy bien Tremendo personaje Medina Voraz De hecho La utilizo bastante Así que Me viene muy bien Tenerla a más fusión A fusión 2 Ahora está Ok Valió bastante la pena A mi parecer Así que Bastante contento Con esta recompensa Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si fue así No se olviden De que pueden dejar su like Que apoya un montón Y si no estás suscrito Suscribite Para llegar a los 30.000 subs Te recuerdo Que hay una encuesta activa Para votar Los personajes de diamante Más esperados Para este año Puedes votar 10 de estos personajes Que más te gustaría ver Este año En M.comobile Te dejo el link De la encuesta Debajo en la descripción También te puse En el discord De la comunidad También tenés el link Debajo en la descripción Y sin nada más que decir Espero que tengan Un buen día Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau